Para empezar a soldar necesitamos algunos implementos como una careta para soldador, un maldil protector, un par de guantes, una escobilla para metal y un martillo. Al iniciar esta actividad es necesario tener presente algunas recomendaciones. Se debe trabajar en un ambiente limpio, seco y ventilado, pues se crean gases tóxicos. Para ambientes menos ventilados se debe contar con extractores de aire. También es importante contar con extintor para incendios. La zona a soldar debe estar limpia como observamos esta pieza para obtener resultados de calidad. En caso se suelde sobre soldaduras antiguas es necesario eliminarlas con la ayuda de una amoladora. También tenemos que tener en cuenta que la pinza, la cual lleva la corriente negativa, debe estar bien sujeta a la pieza o zona donde estamos trabajando. Aquí vemos una pieza que está bien ajustada, entonces no va a haber problema de transmitir la corriente. El electrodo debe utilizarse también de acuerdo al espesor del material. La intensidad de la corriente también debe estar en función al diámetro del electrodo. Cuando realizamos la soldadura sobre superficie plana, el electrodo debe estar en forma perpendicular al material, en esta forma. En sentido del avance aproximadamente son 60 grados. Suponiendo que estamos soldando hacia la derecha, inclinamos para este lado 60 grados. Cuando nos iniciamos en esta actividad, uno de los problemas que enfrentamos es que el electrodo se pega. Para ello debemos hacer estos movimientos, así ves, en forma de C, así ves, como rascando el electrodo. Apenas enciende el arco, debemos ligeramente retirarlo, para inmediatamente volver a su distancia normal de aproximadamente un milímetro y medio. En caso de que se pegara el electrodo, debemos hacer fuerza en sentido contrario y retirarlo bruscamente. Si aún así no despegar el electrodo, debemos desprender del porta-electrodo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!